¡Mira Marco, se acabó! Haz que el personaje hable. Que llame a alguien. Que salga a la calle y se encuentre con la puta vecina del tercero. ¡Qué sé yo! Pero que hable, Marco. ¡Que hable! Es que estás haciendo lo que te sale de los huevos. No me importa que me digas que va a funcionar. Eso lo sabré yo. Yo sabré lo que funciona y lo que no funciona. Mira Marco, si fuera por mí, ahora ya no estarías escribiendo esto. Pero hay gente que ha puesto mucho dinero y que a estas alturas no puede ver un cambio de guionista. Así que ahora mismo, cancelas tu mudanza y te sientas a escribir. Y si no está tal y como acordamos, me voy a encargar de joderte bien, Marco. Igual que tú me estás jodiendo a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!